¿Éxitos al cero o sus versiones originales? ¿Con cuál te quedas? Flor Dormida es una balada del cantautor argentino Luis Ángel. El tema fue parte de su producción Señales de Vida, de 1989. Este trabajo incluyó otro famoso tema que fue llevado a la salsa, pero por el venezolano Eric Franceschi. Nos referimos a Fantasía Herida. Pero volviendo a Flor Dormida, en 1990 este tema fue versionado en salsa por el panameño Roberto Blades con la orquesta Inmensidad. La producción se tituló Deja la que suene y el productor ejecutivo fue el recordado Jerry Masucci. En mi corazón hoy tengo un lugar que fue tuyo, pero lo más...